Así, 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 como es, como es, así, así, como es, como es. Solta las abras dentro del bosque, cosa fiesta, algo groc. Cuando soy el campo no me puedo quejar, pero ¿qué pasa cuando quiero pejar? Gran rebat, una venganza, la meva pofeta, quina ultranza. Soy de Barcelona, me agrada el romaní, también soy un que me cae en donde un peixapins. Bichapins, Bichapins, solta las abras, es romanís, es romanís. Bichapins, 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 Bichapins de Barcelona vindran amíes, amíes, amíes. Bichapins, Bichapins, solta las abras, es romanís, es romanís. Bichapins, 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 de Barcelona vindran amíes, amíes, amíes. Amíes, 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 amíes. Bichapins, 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 C frégis, amíes, amíes. Colones muy altas No me importa, no, si es mi lista No, va a te cuidar mejor Para la optimista Si, nota que es espectacular Es mi punto de vista Pinto la árbol groc Y no la otra pista No en cridís No ves culpa meva Són altas las leones De esa mesa y estrellas Se pares para el bosque Y la montaña Con la nanz de jadi Ananz de fiesta Bishopins, bishopins Soltarles a brazos Rúmenis, Rúmenis Bishopins, bishopins Bishopins, bishopins De Barcelona Vindran amils Amils, amils Bishopins, bishopins Soltarles a brazos Rúmenis Als Rúmenis Bishopins, bishopins De Barcelona Vindran amils Amils, amils Amils 何 Amils Amils To Tus Gracias por ver el video.